Vamos a piedras, vamos a piedras, Jacobo está declarando precisamente respecto de los resultados de la elección. ¿Lo tenemos por ahí? ...que miento, ¿no? Pero además de este, ¿hay otra situación que nos da? Sí, no, bueno, tenemos prácticamente todas las casillas que han llegado aquí los resultados. Hemos ganado todas las casillas y por amplios márgenes. Entonces, ya estoy enterado ahorita que la candidata del PRI ya salió a decir que ganó la elección. El PRI está orquestando un fraude y no lo vamos a permitir. Ahí están las actas, ahí están todavía nuestros representantes generales en las casillas, nuestros representantes de casillas también. Entonces, no vamos a permitir que nos quieran engañar al pueblo. Ganamos por amplio margen, fue una votación histórica. Estás hablando del río del 55% de participación. Nunca en la historia haya pasado lo que pasó el día de hoy en Piraneras y no vamos a permitir, repito, que nos hagan un fraude aquí en Piraneras porque el pueblo de Piraneras decidió por el proyecto de la 4T. ¿Se presentó alguna incidencia en algunas casillas? En muchas casillas hay incidencias porque cualquier detallito pues levanta la incidencia. O sea, hay muchas incidencias, seguramente va a haber muchas urras que se van a recontar. Estamos escoltando las casillas con nuestros RCs. Ahí está la gente. O sea, vamos a escoltar todas las casillas hasta el YEC y, bueno, el pueblo.